Que se jodan los que querían más polémica Era inevitable que yo volviera más épica Que se creían que no aprendí de mis errores El cometerlos es lo que hoy no cito mejores Querían un trofeo, yo lo cojo, lo destrozo Al momento lo troceo Está muy claro hermano que cada día soy mejor Que se acabe la base, que no se acaba mi flow Wow, ellos ponen una palabra, yo la oración Ponen un audio que va en perfecta situación Porque como no, esto es la rueda Yo soy como el audio porque la estoy poniendo a prueba Y golemente, el de la gente, el mayor referente El que si lo tienes de frente se te caen los dientes Y como no, si soy excelente Nadie domestica a la maldita bestia de occidente Ey hermano, vine a pasar a la acción ¿Sabes lo que pasa? Que yo hago una investigación Esto es un laboratorio pero no es el de Dexter Es el de mejor cocina que has visto en el este Tengo que comenzar con un rap con contenido Para que entiendan que esto está exhibido Hay muchos que quieren volar y ser muy atrevidos Pero las alas se les quiebran y se caen del nido El archivo lo puso, pero yo lo disparé Al igual que en el CS porque era de MP3 Tempestad de el temperamento que te digo El dialecto lo hago junto al viento Oye, yo te voy a matar con la lágrima Cuántica sádica que te dejo a otro lado Oye rap, pero no, tenis la evolución Que te dejo escalonado, ey Me parece que es muy mal Este rapero es bastante rural Me acuerda el meme que celebra con champaña Después de sacarse al su lugar Quiere hacerlo, pero te aseguro Que tengo el estilo más crazy Me pone el arco porque la marco Y que la acabo de media cancha como Messi Este rapero no puede tener el enganche Está jugando Messi contra Alexis Sánchez Este tipo que tengo no es un maleficio Más bien esto de freestyle es un oficio El que tengo llena de orificios Le ponen a un azteca que hable de sacrificio La elección es aquí, no hay voto Yo soy devoto, voto la basura al tacho Y lo dejo todo roto Soy electo, pero tú no entiendes mi manera Elecciones no sirven como ensayo De la ceguera Recuerdas a lo que se puede esperar de esa audición Eres un mono Como compara Darwin en una obra Al frente Van Gogh Te quito la oreja por este arte Que yo te lo digo suculento Aparte que no vaya a expresar la lírica Que yo tengo porque me presento en los parques Mira, este que te transporta Yo te tiro por esa borda Contra mí en esta batalla Vaya a sudar como la angosta con la gota gorda Para que lo entiendas La agilidad que yo tengo es demasiado más hábil Tú haces una meditación Y yo te pego la cachetada Gandhi Para que lo entiendas Por eso se trata que el nivel que yo tengo Si, si, si siempre resalta Ellos querían un nivel Y por eso es que me encanta El rap ya no es un circo Deja de levantar carpas 3, 2, 1, comienza la exhibición Ahora mismo está claro que Yo soy la que es más cuerdo Porque está claro que yo sí que me acuerdo Lo he visto Soy Hitscock Te mato con mis cuervos Hey, hermano Yo no soy una ecuación Porque entonces no me podría ni despejar La X no tiene solución Más yo le doy una solución nueva al rap Es más Yo tengo rimas que son mágicas La voy a mandar a una sesión de terapia Porque saben que cuando rapeo me enfoco Ella va a sesión por problemas Y yo por rapear tan loco Yo sé muy bien que tengo la virtud Dicen que soy populista Y que gano por la multitud Eso no me parece una amenaza No hay nadie que me grite Y te gano en mi casa Tengo que convencer que esta nunca me traspasa Habla demasiado y nunca entiende lo que pasa Me pongo a bailar en mi casa La voy a aplastar como si fuese calabaza Yo los hago con estilo sobre el beat Y quiere superarme pero no sabe fluir Y habla demasiado pero no va a competir Te voy a arruinar cual calabaza en Hollywood Lo hago así con el estilo más bueno Y saben que cuando rapeo me concentro Ella quiere venir a prenderme fuego Pero hoy la cocino a fuego lento A mi me lo dan más bien yo lo doy Le doy una hostia al que barde a George Floyd De por eso hermano no quiero dinero Quiero un mundo más justo pa' blancos y negros Hermano ahora yo tengo la vacuna Soy rapera desde que estaba en la cuna Hermano esto es pa' toda la nación El rugido me que impido ruido de león Tiempo, 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 tiempo Food freestyle no es arrogante mi estilo cumple los años Soy alguien muy letal voy pesando como el estaño Ey yo cuando rimo te mato si fluyo Celebra este cumpleaños pues será el último tuyo Está bien crudo y lo vas a comer No vas a saber cómo voy a componer Solo eres un payaso en este rodeo Te voy a poner a bailar de una vez Esto es como una ruleta rusa Porque si duro que no la cruzas Esto es como una ruleta Pero ten cuidado cuántas putas balas usas Que tú eres un rapper que no puede colocar todo el estilo Cuando rimo en la base yo derrocho Te pongo la bola en la cara Y luego te la hago de carambola como la bola 8 Ocho veces te gano mi hermano Dice que es una psicofonía Tú eres fantasma en el teatro Y de la hora que gano pues 5 son mía Vos no sabías que yo tengo el matiz Voy a dejar tu futuro hoy gris Te enseño que gano por amarillo, azul y rojo La tricolor la llevo infeliz Tú no tienes talento Y ahora yo estoy alterado Pa' matarte soy el alter ego De todos esos tarados que quieren ganarme Pero yo estoy en otro lado Estoy con el francotirador Adivina quién ha apuntado Tu padre es New Era Y tu mamá New Era Tu tío es New Era El mero mero es tu cantera Con tu familia es New Era Así que te desesperas Que tú eres una gatita Yo soy una pantera ¿Y tú sabes por qué? Mi rap siempre se alienta ¿Por qué vos te trajeron? Porque estás de oferta Pero lo mío tiene mucho valor experta Porque lo mío jamás se pone en venta Con los ojos abiertos O con los ojos cerrados Yo traigo el equipo Tengo todo controlado ¿Sabes por qué? Yo te muestro la bandera En tu cartillo hay cocodrilo A todos lo hice cartera Tengo ganas de rapear en el momento Pero sé que el rap me unió Está bueno que todos seamos uno Y no importa quién se lleva el cinturón Soy mi propio piloto En este jet Pa' saber quién es el que domina Más el set Sé que es ese carón Por eso acérquense Les voy a enseñar Cómo ser un MC Estamos dando todo Y mostrando este fuego No van a apagarme Ni llamando a los bomberos ¿Sabes por qué? Muestro en la pista Mi habilidad Porque no es fuerza de brazos Es fuerza de voluntad Llévatelo Llévatelo Anda pa' que anotes Yo estoy haciendo un Completo enfoque Yo no soy grontero Contigo ni fantoche Yo soy como Batman Caballero de la noche Ella me lo dieron Yo no quiero dinero Pero te mato novato No hay escudo Que soporte este acero Este freestyle Que llega como una carga Que es muy larga Como una alabarda Que voy a clavarla En toda tu adarga Yo cuando improviso Sueno puro Sueno duro Y soy modesto Y tú eres un policía Lo acabas de captar Porque solo te enseñaron A arrestar A mí a sumar Por eso estoy como un demonio Domino todo el estilo Te mando pa'l manicomio ¿Me entiendes? Que yo cuando improviso Negro Protege en el coco de rimas Porque las coloco Como un loco Maníaco No desenfoco Tengo llave Tengo clave Me la sé Soy el hacker Te metí un virus En la PC Soy tridimensional Mi rap es natural Nacional Mi talento Si te mata En la instrumental Soy un animal carnal Que te entra en la instrumental Y tú miras Y dices Oh shit Que fenomenal Y yo te digo No es novedad Que rape con la calidad Y la realidad Para cambiarte la identidad No tienes personalidad Sé que pasa en rimar Con el ad De rimar sentido Yo soy contido Soy tu ladri Soy un oso panda Como esta del sur Tu quisiste ser rapero No tiene la actitud El mejor trapero Se encuentra en el norte Del Perú Pero el mío era pana Tu cerebriso Que abo Te demuestro Que soy un capo Te abro cual sapo Agoto Y luego me escapo Yo soy como el chapo Te gano Te paso el trapo Novato Te enseño de rimas Te enseño de estilo Y de disciplina Si quieres te mando a la lona Te tiro al golpeo Y te noqueo en tu ciudad Que es lima Gasper Yo te mato Te gano en tu país Te gano con mi estilo Porque traigo magia Soy guantamariz Este no aguanta Tanta implanta Que te parte Porque carpe reparte El arte Que te va a arrancar De raíz Así que tú Sabes que prefieres Tú no tienes las mujeres Quisiste ganarme Pero hoy te mueres Quisiste atacarme Y tú mismo te lleres Me arranca de raíz Hierba mala Nunca muere Tiempo 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 Y de tono Y eso es normal Tú eres una mula Sabes que mi flow Hoy te estimula Y eso es normal En este proceso No eres una mula Pero hoy cargarás mi peso Porque yo te dejo cicatriz No tengo directriz Te parto la matriz Está infeliz No sabe que en realidad No creo que me importe Ver en tu rostro Las cicatrices de mi corte Oh demasiado estilo Que le tiro Tú verás que es un fracaso Por eso en el ritmo Se lo explica No sé si tu cara Es un cuadro de Picasso Pero tienes un retraso Como el cuadro del Guernica Y por eso se te quedó La cara deforme Y la verdad es que yo Tengo una enfermedad enorme Cuando los demás dan mitad Yo doy el doble Cuando los demás son vos seis Yo soy el roble Para reventar A todos en el puto mic Y siempre suele rapear Cada vez que viene free Es una película de dardos Dardos que te tiro a ti Tú tienes cara de aro Y yo de Shaquille O'Neal Maquino free Si tiro mil Tirolinas de estilo Estoy por la pista Mientras acierto Todos los tiros Estoy grabando Mi propio film Por eso te vacilo Tú puedes ser mi cheerleader Pasa la mopa tranquilo Tú sabes que en el bello te fluyo tranquilo Contra mi saco Tú sabes que tú estás cargando Son 500 kilos Tienes que correr tú de mí Porque no puedes contra el flow En los vinilos Que tú no entiendes man Que en este día El nuevo le gana El campeón es un final de fotografías Mato a las métricas Salí cantinas Y luego ven a Saspira Llorar a mil cantinas Pues mi nivel de rimas Tú no lo igualas Rimas que se intercalan Calan tu interior Cual balas Te lo diré normal Para que lo entiendas Vana Yo soy mejor Y hoy tú no me ganas Normal que no pudieses Y yo soy como Vin Diesel Y como celulosa En mis manos te deshicieses ¿Quién crees que eres? ¿Qué crees que puedes hacer? ¿Y qué hicieses? Puede ser que los sentimientos te hirieses Hay algo que dijiste Capo Y de eso yo me acuerdo Pero ahora vas a ver Cómo con esta rima chilla El nombre de emblemas Te trae malos recuerdos Pues ahora mi nombre a saco Le traerá pesadillas Que no tiene la rima En esta tarima Lírica buena dentro de la liga Pensa que puede disparar De esta manera Pero se retira Ella o quiere rimarme Yo soy Roberto Carlos Porque la clavo en el ángulo Sin apuntarlo Vine pa' rimar Y yo no estoy loco Solo vuelvo en oro Todo lo que toco No tengo cura Pero mi letra se aporta Es una iglesia sin cura Pero aquí se reparten hostias Que loca En la pista Tú te vuelves loca Sube la temperatura Si mi verso se coloca Que no entiendes más Que no es imposible Que tú a mí me superes Separte el temeómetro Y de fiebre mueres No puedes conmigo pa' Pues yo tengo las cadenas Que te matan Porque tú rimando Me das pena Además hoy yo soy el profesor Y tú mi alumna Soy Sansón Tiro las cadenas Bardo tus columnas Eso es muy normal Tú despiertas desde el sueño No puedes conmigo Ni con mi agua Pero yo soy un rap Pero yo le pongo empeño Que no entiendes Que en el fin Yo te mando a la lápida Hoy tu paraguas no te va a salvar De esta lluvia acida Ninguna tecla has dado Porque eres un ratón Y un ratón incontrolado No el típico ratón vacilón Que se ve en cualquier lado Sino el típico ratón criticón Tras el teclado Eres una historia Y estás abajo el cemento Lo siento Que yo hago Los sedimentos Yo usé cemento Y usé ladrillos Y con mis nudillos Construí mi castillo Este es un pulpo Pero es un payaso Este es un pulpo Le arranco los ocho brazos Deslumbro cuando quiero Disparo con certeza Le hago un headshot Aunque sea el jinete Sin cabeza Todo lo que tiro Con mi tal viento Desde rápida Dentro de este momento Quirica la lápida Este lo meto Se cree el mejor Lo siento Soy como un águila Porque desde arriba Miro a los insectos Tu no sabes Todo lo que tiro Nigga Dice que me gana Pero no es nada consciente Le disparo todo en la frente Oye el águila Te vuelvo un ave de rapiña Que carajo eso se siente Tiempo Tiempo Así que no me diga Que no voy pa' arriba Tú vas a pasar vergüenza Cuando te tiro una rima No voy a decir Que eres vergüenza de Argentina Pero vergüenza te da Cuando subes a tarima Vos ponete a pensar Que no sos un extraterrestre Más bien te veo Como alguien terrestre Quieres llegar arriba A un cuerpo celeste Pero no puede hacerlo Si se enfrenta con esta peste No sos un gallo compa Sos gallina La mina en la tarima Revienta como no hace nadie En la Argentina Precaución compa Se viene mi rima Vos ponete a pensar Que no sos bueno Ni se aproxima Así que vete Yo que promete Metiéndole todo el estilo Pa' toda la gente Llega al cuerpo Y no con el contenido Que si suena fino Oye nena Te encontraste a tu peor problema Tú eres la leona Y yo te corto la me 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 la pena Esto es lo que hago Me 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 la pena Tengo la medalla Que chilena Yo tengo la medalla De segundo Pero próximamente voy a tenerla De canción del mundo Así que esto a mi No me va a costar trabajo Esto es como un cohete Prendo fuego desde abajo Mira loco Quieres rapear conmigo en la pista Y acabará muriendo como el viejo Al final de la peri El pianista Y hablando de piano Yo meto tres Que te destroza Puesto mi mano de derecha De Beethoven Y mi izquierda Es de Mozart Mi homie Pillo el fucking bowling Yo meto de bowling Un clon el niño Como oveja Dolly Lo siento en el patrón Yo ya te jodo Me hace gracia Que tu waka sea mía Tu oveja Y yo soy el lobo Parece ser que soy testigo De todos los versos Que te aviento balas Directo al ombligo Yo no prefiero Que seas mi amigo Más que mi enemigo Al menos así Sé lo que quieres conmigo No puedes hacer nada Tú no me agradas Yo contando el tiempo En mi nipada No puedes aguantarme Ni la mirada Ahora imagínate Aguantar Mis rimas improvisadas Mira como pongo el talento En serio que no hay arrepentimiento Yo me quedo dormido Porque comí las setas Te salen las setas Desde tu nacimiento Parece ser que tuve un improvisado Aunque es doble tiempo Yo ya te he ganado Por eso se nota cara de frustrado Y miren en la carita Se nota que está enojado Como tiene cada flow que viene Mira llega el beta Con ritma concreta Mejor para ser discreta Porque tu novia El día de tu boda Ya te hizo la rana Y acabó en la cama Pero comiendo otra seta Mira feca Tengo rap y mezclo las palabras Como quiero Porque sabes que yo tengo El rap en chufa Cuando rapeo Soy una novia Con la musa Combinada con la rana Posada en el nenúfar Mira bro Sabes que no jodas compadre Mi estilo te enamora Ando son horas esta tarde Si me hablas de la boda Mi broda Esto juego de trono Pues tomato al lobo En la boda de sangre Y ya lo rímalo Tercero Tercero y cuarto puesto No es lo mío No miento Solamente estoy tratando De sacar el entretenimiento Para todos los que Extrañan los eventos La base me reconfunde Igualmente le voy a pegar Como quiero Este no es rapero Mucho menos sincero Porque lo pienso dejar en cero Es una cartera Ahora mi compañero Porque lo voy a llenar De relleno Del bueno Yo soy como el de fielo Para que no me des hielo Yo soy sub cero Tú estás en el patinaje Pero mi lenguaje No te baje Porque yo te dejo A grado bajo cero Si El Joker me da risa Es el Joker en español No es en Guasón Ni Sonic Es el Prisas Hablando de prisas Cuando yo vengo En la improvisación Es un niño sin piernas Corriendo contra un Sain Bolt Mira como tengo el flow No das una O sea Que mi rap La suma y la resta Tú protesta Y te noquea Por eso este rapero De mi depende tanto Que yo me siento la luna Y sus frases Son la marea Eso es verdad Que este no concuerda Súbele el volumen Y andate a la mierda Eso es verdad Camarada Está apretando un botón Para que Siri Le traiga las preparadas Mira Esta es son lírica improvisada Yo no soy español Yo no me las traje pensadas Yo soy el Jokercito El que le pone bueno AKA en Red Bull El primer campeón chileno La primera te la contesto Fresco improvisando No estaba bajando el volumen Te estaba muteando Puedo seguir haciéndolo Mira Clic Clic Plum Clavo Plim Plim Botón Joker muteado Por eso lo llevo Y mira como te doblego Ves que no puedes con los flows Cuando yo vengo invicto Que es el campeón de Chile Dice este chico No te llamas Kaiser Ni Choce Ni tampoco Richter Mira como El beta ya te arrasa Cuando tiene cada rima Que ya luego te desfasa Porque mira lo que a ti te dejan visto Aunque no sea Mauricio Pero si que lo harían por wasa Mira en un sarasa Vuelo como un caza Cuando yo rimo Es una amenaza Parece el rey león Pa' ganarme Nerfando a Mufasa Loco Porque yo fluyo tranquilo Ya sabes que en el raya te incita El trash emancipa Tú eres el joker Pero mi cipote Es el haz de pica El haz de pica En el compás Haz algo bueno Porque la gente no pica más Habla de Mufasa Que Mufasa aquí vuelva Yo soy el signo León El Orozco El Rey de la Selva